¿Qué es el Día del Ambiente? de uno de los principales proyectos y obras que está llevando adelante la Argentina actualmente que es el Sistema Riachuelo. Es una obra de características muy significativas por su impacto y por el gran potencial que tiene de lograr mayor nivel de saneamiento ambiental, aumento del servicio público, sobre todo de cloacas, en el área metropolitana y también mejorar la calidad de agua del Riachuelo. En ese sentido se trata de una inversión histórica. La más grande en saneamiento en los últimos 70 años, también es actualmente el mayor financiamiento del Banco Mundial en todo el continente americano para cualquier tipo de proyecto. Hemos comenzado en este proyecto efectivamente en junio del 2016, destacando que la Argentina había tenido este financiamiento disponible por varios años, por cuatro años, y la obra no se había iniciado. El financiamiento estaba a punto de ser dado de baja en marzo del 2016 y fue logrado revertir eso y también que hoy podamos decir que esta obra tan grande está avanzada en un 60%, se están cumpliendo los plazos y de acuerdo a nuestro cronograma va a ser una obra que se pueda terminar hacia fines del 2022 o principios del año 2023. En términos globales, se trata de más de 40 kilómetros de túneles. 12 kilómetros y medio de estos túneles están debajo del río de la Plata en dirección hacia el Uruguay. Es un túnel, ese emisario, ese tramo de 4.5 metros de diámetro y es una de las obras más grandes de su característica en el mundo. Esta obra va a tener la posibilidad de impedir los vuelcos sobre el Riachuelo de más de 4 millones de habitantes, de liberar la capacidad del sistema de tratamiento para sumar varios millones de personas al servicio de cloacas. También pudimos comentar el avance del Plan del Agua. El Plan del Agua es una de las principales líneas de inversión que lleva adelante la Argentina actualmente, priorizada por el presidente Macri desde un inicio en la gestión. Y ese Plan del Agua que implica una inversión total en la Argentina de 44 mil millones de dólares, la mitad de esa inversión en agua y saneamiento, 22 mil millones de dólares. Esa es la necesidad que tiene el país de financiamiento para revertir el atraso que tenemos. Siempre resaltando que más de un 40% de los argentinos no tienen cloacas y cerca de un 15% de los argentinos tampoco tienen acceso a agua potable de calidad. De allí la prioridad, de allí la importancia de llevar adelante estas obras. En el Plan del Agua se está logrando un avance histórico en este sentido. Hoy podemos decir que estamos desarrollando más de 45 plantas depuradoras de saneamiento en la Argentina. Hemos ya concluido 15 de esas plantas. Esto implica duplicar, multiplicar por dos, la capacidad de tratamiento de agua que tiene la Argentina. A diciembre del 2015 esa capacidad era de aproximadamente 10 millones de habitantes y con estas inversiones se duplica, es decir, que la Argentina va a terminar teniendo una capacidad para 20 millones de habitantes, que sin embargo sigue siendo un indicador bajo incluso respecto a la comparación con la región, con otros países como pueden ser Chile, Uruguay o Brasil. Y en el mismo sentido compartimos algunas ideas de cómo proponemos que se lleven adelante las políticas públicas en la Argentina. Y esto es contando con planes, haciendo esos planes transparentes y participativos, ejecutándolos y pudiendo demostrar y mostrar los grados de avance de manera de que se entienda a dónde van los recursos públicos, incorporando en los planes la posibilidad de inversión privada, que es un aspecto fundamental para aumentar la magnitud de las inversiones y acortar los plazos para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 como país. Y por último también generando un ejercicio de hacer una evaluación del plan y generando las nuevas etapas en términos de ideas, qué es lo que debe corregirse, qué debe continuar y qué nuevas iniciativas deben ser llevadas adelante. Y en ese sentido vamos a estar presentando en julio de este año 2019 la versión 2.0 del plan del agua que la estamos desarrollando como un aporte para aquellos a quienes les toque gobernar la Argentina a partir de diciembre de este año 2019.